Reddit pregunta, mujeres, ¿qué hace a un chico ser espeluznante? Cuando te invitan a salir constantemente después de aproximadamente tres veces, se vuelve excesivo y espeluznante, además, si intentan comunicarse contigo a través de más de dos plataformas, entonces también es espeluznante. Cuando se acerca a mí con intereses románticos, lo más atractivo que puede hacer un hombre es acercarse a mí con otros intereses, sin ninguna expectativa de que las cosas se vuelvan románticas. De lo contrario, parecerá otro tipo más que quiere intimidar, pero no aporta nada sustancial. Si realmente quieres conocer a una mujer, pregúntale cuáles son sus pasiones, cuáles son sus intereses, mirar si tienen algo en común, ten conversaciones con ella y, si todavía te gusta y has desarrollado una relación, entonces puedes empezar a pensar en dar el paso. Será en este momento cuando ella empiece a enviarte señales de que le gustas, lo que te facilitará las cosas. No sea superficial al respecto. A ella no le importará si tartamudeas y ambos comparten un interés por la arquitectura, por ejemplo, y si de verdad tienes algo inteligente que decir. Cultívate. No te acerques ciegamente solo porque tiene un lindo cuerpo. Cuando te das cuenta de que no te ven como una persona, sino como una conquista. Tengo un chico en el trabajo que es un poco raro, pero cada vez que habla conmigo, es como si sus preconcepciones sobre quién soy y lo que pienso fueran todo lo que él ve. Es molesto. Cuando los hombres mayores piensan que todas las mujeres jóvenes quieren estar con ellos. He trabajado con algunos hombres así y realmente me da escalofrío. Desarrollar sentimientos demasiado rápido. Entiendo lo que es ser una persona que se enamora perdidamente de otras personas, pero hay un límite. Es como cuando estás hablando con alguien en un sitio web de citas, solo has intercambiado tres mensajes y el chico dice que te ama. Eso o los tipos que intentan darte masajes en los hombros. No, hombre cualquiera, no quiero que me toques. Decir cosas como a las mujeres les gusta esto y a las mujeres no les gusta esto como si fuéramos una mente colmena y conociéramos las experiencias de las mujeres mejor que ellas. Supongo automáticamente que te enojarás conmigo y comenzarás a gritar o arrastrarte si respiro mal y causarás un alboroto en público si te digo que me dejes en paz. Escucha, no voy a pretender saber los pros y contras de ser un hombre si tú no pretendes saber los pros y contras de ser una mujer. Es complejo, varía según la persona y si tienes problemas para encajar con todo un grupo de personas del mismo género, es totalmente tu culpa. Una noche, mientras caminaba hacia mi casa por una zona sombría de nuestra ciudad, un tipo borracho caminaba detrás de mí y me hablaba en voz alta y, a veces, directamente a mí. Me detuve para dejarlo caminar delante de mí. Él dijo, no tienes por qué tener miedo. Eso me asustó aún más. Siguió caminando, pero vamos, como si decirle a un extraño que no se asuste no hiciera sonar todas las alarmas. Hombres que no entienden que la mayoría de las mujeres valoran la personalidad primero. No hay nada menos atractivo que alguien cuya personalidad entera es culpar a las mujeres porque siente que lo están rechazando por no ser atractivo. Como muchos han dicho, a menudo estos hombres no están interesados en mujeres poco atractivas porque sienten que merecen algo mejor. Algunas de estas personas no mejoran a sí mismas, ya sea en personalidad, habilidades, estado físico y en ningún otro sentido. Sí, el privilegio de ser bonita es indudablemente una cosa, pero no olvidemos que las mujeres feas también existen. Cada persona, tanto hombres como mujeres, tiene que aportar algo, humor, amabilidad, pasión, trabajo duro, habilidades refinadas. Yo no soy convencionalmente atractiva, así que tengo que considerar lo que aporto a una relación romántica. Si quiero encontrar una pareja, tengo que mostrar o desarrollar una cualidad que le importe a alguien o decidir si prefiero vivir sola por mi cuenta. Salí un par de veces con un chico muy necesitado e inseguro. Desafortunadamente trabajé con él también, lo cual fue una mala decisión. No salgas con compañeros de trabajo, pero al principio no me di cuenta de lo mal que estaba. Se enojaba mucho si no respondía a sus mensajes de texto de inmediato o pasaba todo mi tiempo libre hablando con él. Un día solo quería algo de espacio y no tenía ganas de hablar con gente, cosas normales de introvertidos, así que le dije que no tenía ganas de hablar y que lo vería al día siguiente en el trabajo. Siguió llamándome una y otra vez, así que finalmente respondí el teléfono y le dije que parara y luego colgué. No paró, así que bloqueé su número. Al día siguiente en el trabajo intentó hablar conmigo diciéndome que lo que hice realmente hirió sus sentimientos y yo le dije que no, este no es el momento ni el lugar para esto. Después de eso me di cuenta de lo jodido que estaba y rompí con él y simplemente ignoré su existencia hasta que renunció unas semanas después. Cuando no aceptan un no por respuesta. De hecho, un estudiante universitario donde trabajo me dijo, no acepto un no por respuesta, después de que le dije que no quería tener una cita con él. Me alejé de él y volví a mi oficina, estaba en un edificio del campus universitario. Tuve una sensación horrible el resto del día. Avanzamos rápidamente hasta la hora de salida y tengo que caminar aproximadamente 900 metros hasta el estacionamiento. Vi a un compañero de trabajo que estaba a punto de dirigirse hacia allí y le pregunté si no le importaba caminar conmigo. Resulta que el estudiante nos siguió hasta allí e intentó entrar en mi auto cuando lo abrí. Gracias a Dios, estaba mi compañero de trabajo conmigo, quien lo asustó y se fue. Me contó cosas personales sobre mí. Un tipo de mi antiguo trabajo me dijo que una mañana había tomado una ruta diferente para ir al trabajo. Luego dijo una combinación de letras y números. Cuando le pregunté qué significaba eso, me dijo, esa es tu matrícula, ¿verdad? En otra ocasión, estaba detrás de mí, frente al reloj de control de asistencia y me dijo mi clave antes de que la ingresara. Fue muy incómodo porque su esposa era mi supervisora y yo era su superior, yo era la enfermera y él era el auxiliar de enfermería, además de que yo era una enfermera nueva y todavía no me sentía cómoda en mi puesto. Terminé diciéndoles a mis compañeros de trabajo que nos mantuvieran separados y se aseguraran de que él no me siguiera a las habitaciones después de esa última parte. Muy espeluznante. Siempre el mismo tipo. Creo que no tiene malas intenciones, o ya lo habría hecho, pero es, con diferencia, el hombre más despistado que he visto en mi vida. Me ha invitado a salir tantas veces y yo lo he rechazado cada vez sin ningún resultado. Finalmente dije que sí a una cita y no aparecí, esperando que captara la indirecta. No. Finalmente me dejó en paz cuando comencé a salir con alguien, pero regresó en cuanto estuve soltera de nuevo. La verdad es que estoy muy confundida con esto porque nunca anuncié la ruptura y no tenemos amigos en común. Me compró un regalo caro para lidiar con el desamor. Rechacé el regalo. Me invitó a salir otra vez. Vivíamos cerca el uno del otro, así que él sabe mi dirección. Hasta ahora no ha hecho nada malo, pero en el fondo definitivamente me da miedo. A mí me da miedo que hombres desconocidos me hagan cumplido sobre mi cuerpo. En lugar de eso, di que te gusta mi peinado, mis joyas o mis zapatos. También me da miedo que los hombres sean demasiado serios. En lugar de eso, trata de ser ligero y divertido. Estuve en la playa el otro día. Un hombre guapo se me acercó, era un socorrista, y hablamos. Parecía muy amable y simpático. Me ofreció una almohada de playa, una sombrilla, una manta y agua fría si la necesitaba. Fue muy dulce hasta que estaba nadando y él entró al agua y empezó a decirme cómo manejar las olas como si nunca antes hubiera estado en el océano. Soy nadadora profesional, donde pararme y donde no. Hace esto, no aquello. Explicándome todo como si fuera una niña, y no se tomó el tiempo ni la consideración de preguntar si yo sabía hacerlo. En el lapso de dos horas pasé de decir, wow, qué caballero tan considerado y me siento halagada, a decir, tengo que irme de la playa ahora mismo. Chicos, no se excedan y pregunten antes de intentar enseñar. La manera de hablar con las mujeres sin resultar espeluznante es hablarles como seres humanos. Una de las mejores veces que un chico se me acercó, no era particularmente guapo ni mi tipo, pero no dudé en darle mi número porque era muy directo, educado, genuino, parecía preocuparse por lo que tenía que decir y, si hubiera dicho que no, me habría deseado un buen día y habría seguido adelante. Es una de las pocas veces que sentí que un chico me veía primero como una persona y después como una mujer, si es que eso tiene sentido. Por otro lado, una vez estaba sentada en la playa y un chico se me acercó y me habló durante 20 minutos. Incluso comentó que parecía tímida e incómoda, pero siguió adelante. Cuando intenté decirle que me iba, no me dejó ir sin aceptar que me acompañara a donde fuera. Mentí y le dije que me encontraría con un amigo y me fui de allí. Dudo mucho que realmente me viera como una persona y que tuviera en cuenta mi bienestar, así que sí, es espeluznante. Muchas veces, en los primeros minutos, me preguntan dónde vivo y si vivo sola. Nada me hace irme más rápido. Aparte de eso, a veces tengo la sensación de que los chicos que hablan conmigo tardan demasiado en hablar porque están calculando lo que me gusta oír, así que de todos modos nunca llegaré a conocerlo. Con la mayoría de los chicos es súper obvio. En realidad, no están interesados en conocerme, sino que solo intentan acercarse lo más rápido posible, como en algún juego. Estaba hablando con un chico en una aplicación de citas y tuvimos una cita, pero lo que me dio escalofríos fue que al menos cuatro veces en las dos semanas que estuvimos chateando en línea antes de la cita, él siguió diciendo que le gustaba que tuviera el pelo alisado. Todo por una foto que tenía de mí con el pelo lacio. No me iba a alisar el pelo para la cita. La cita termina y él me pregunta si habrá una segunda cita. Fui demasiado educada como para decir que no directamente. Le dije que ya nos veríamos y nos fuimos por separado. Después de eso, me envió mensajes varias veces al día con las mismas preguntas y preguntando por qué no hablaba. Desactivé mi cuenta durante un mes aproximadamente, pero cuando volví, me preguntó por qué había desactivado mi cuenta y siguió enviándome mensajes varias veces al día. Finalmente, lo bloqueé. Parecía demasiado controlador. Definitivamente esquivé una bala. Cuando no hay nada que hacer, es decir, simplemente se acercan sin pensarlo. Odio que los chicos me inviten a salir cuando ni siquiera hemos hablado todavía. Solo quieren una novia. No importa quién sea. Solo quieren una. Puntos de incomodidad adicionales si lo hacen en un lugar inapropiado, como en el trabajo. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XT.